Del 2 al 8 de diciembre, Arauca vibrará con las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca y el reinado internacional de la belleza llanera. Arriesgate a enamorarte de Arauca. Arauca, la tierra del joropo te espera. La Secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca socializó y entregó 18 sustillos de viviendas para la construcción en sitio propio. Con estas viviendas arrancan los proyectos de vivienda en la capital araucana. Bueno, hoy estamos socializando nuestras primeras 18 casas como administración, así todos ganamos de construcción en sitio propio. En este caso, los beneficiarios aportaron el terreno y nosotros como administración somos los que le vamos a construir. Son 60 metros cuadrados que se van a construir. Estas habitaciones están compuestas por tres habitaciones, una sala comedor, un baño, un jardín interno y lavadero. La Secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca, Fadía López, manifestó que estas 18 nuevas viviendas son prefabricadas. Las viviendas son prefabricadas. El costo del proyecto es de 1.120 millones de pesos. Estamos iniciando con nuestras metas del plan de desarrollo. Quiero recordarles que las metas son 80 casas construidas. Empezamos ya con nuestras primeras 18 y, si Dios nos lo permite, el próximo año seguiremos avanzando en esta meta. Según la funcionaria, las personas a las que se les adjudicó una vivienda se postularon el año anterior y cumplieron con todos los requisitos. Bueno, las personas se postularon el año pasado cuando hicimos la convocatoria en el mes de septiembre, que hicimos una convocatoria para el programa ahorradores, para el programa sitio propio y para el mejoramiento de vivienda. Próximamente viene la convocatoria de mejoramiento de vivienda en la zona rural. Una vez las personas llenaron sus requisitos, que cumplieran el tema de su CISBEN, que tuvieran escrituras, que tuvieran el impuesto al día, pues iban a ser seleccionadas y priorizadas para este beneficio. La Administración Municipal de Arauca, a la fecha, ha entregado 159 viviendas en la capital araucana y se aspira el próximo año seguir entregando más. Sí, claro, nosotros al momento hemos entregado 159 viviendas que quedaron de la Administración anterior. Cuando nosotros entramos no había ninguna de estas viviendas construidas. Durante estos prácticamente dos años de gobierno hemos ido entregando estas viviendas. Son de los cuatro proyectos de vivienda que están en el sector Playitas y otras también que hacen parte del sector rural. Las 18 familias beneficiarias fueron seleccionadas por la Administración Municipal por cumplir con todos los requisitos como lo exige la ley.